Música Si de la amarilla o de la verde, 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 yo quiero que me digas y tú me quieres. Si tú me quieres, niña, si tú me quieres, si tú me quieres, si tú me quieres. Música 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 Que no me mire, que no me mire, niño, que nos miramos. Música 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 Música